¿Qué es la zona de Andahuaylas? En los distritos unos 12.000 clientes y tanto. Esta zona que se ha visto afectada son de 5.600 clientes aproximadamente y bueno, se han visto afectados, tanto como aquí en Abancay. ¿Afectados en qué sentido? Les explico. Nosotros tomamos lectura cada zona, determinadas fechas. Cada 28 de cada mes tomamos lectura para facturar los 30 días que corresponden y eso involucrarlo ahí en la factura que corresponde. Y correspondía un día 28 de diciembre esta lectura. Inconsultamente el service, con la finalidad, después hemos estado en investigaciones, lo habían adelantado antes de Navidad, el 22, 23 de diciembre. Con la finalidad de ellos pasar su Navidad tranquilos. Y bueno, ahí es donde viene nuestro problema, porque nosotros la supervisión que nos corresponde no lo hizo. Y bueno, nos ha generado un problema. Esa facturación que sale en los primeros días de enero, a los clientes les ha salido un poco menos de lo normal. Y resulta que en la facturación ya del mes siguiente de enero, ese ha acumulado y como nosotros sabemos que todos los que hacemos uso de la energía eléctrica, los fines de año pues utilizamos Navidad, Año Nuevo, todas esas fiestas, un exceso, un adicional más de lo que normalmente es nuestro consumo. Y bueno, eso se ha visto reflejado. En la siguiente facturación ha venido, que salió ya en el mes de febrero, los primeros días de febrero, se dio el fenómeno este que nos dimos cuenta. Y bueno, ya se habían repartido los recibos, han venido una serie de reclamos. Y ese es el error, que bueno, a la fecha lo hemos ya corregido. El día, ayer se hizo ya la facturación. Se está devolviendo el dinero, puede ser en efectivo, como también en este, como parte de pago. Como pago adelantado, se está dando eso de los que han pagado. De los que no han pagado hay un procedimiento para eso. Se le da facilidades en 10 partes, en 10 meses, sin intereses. Esto se les incluye en su recibo de luz. Cada cliente, cada beneficiario firmó un contrato con el Ministerio de Economía y Finanzas. Fonavi, lo que era en ese tiempo. Y en esa oportunidad, inicialmente se iba, el cliente tenía que pagar todas las redes, porque se cambiaron totalmente todas las redes y tenían que pagar. Pero hubo ahí unos pedidos porque era demasiado alto este consumo y se acordó condonar parte de lo que es esa red. En lo que sí, de acuerdo a norma, cada cliente, como acá, si uno pide un suministro para su casa, una propiedad nueva, tiene que pagar el costo de su medidor. Y eso es lo que no condonó. De acuerdo a ley, cada uno tiene que pagar su acometida porque es propiedad de cada uno. Le indicó, bueno, esto me vas a pagar en partes. Han estado pagando en un momento, pero esto se suspendió. Por unas situaciones se suspendió. Pero ahora nos ha encargado nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas realizar ese recupero, porque ese dinero son cinco soles que se ha programado por un periodo de tiempo de unos años, ocho años creo. Y eso es, apenas cobramos nosotros ese monto se lo transferimos al Ministerio de Economía. Gracias.